¡Hola buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a ModFest, el show donde mostramos los mejores y a veces los peores mods del internet. Ahora, debo darles una advertencia rápidamente. Este episodio va a tener uno de los mods más legendarios. Esto va a llevar el fanservice a otro nivel. Es más, esto creo que ya es súper fanservice, porque por primera vez en la historia de los mods de Smash se ha lanzado algo que ha llegado a varios juegos de peleas con chicas y esto es algo que la verdad, no sé, a veces lo siento muy innecesario, pero pues supongo que hay mercado para eso, ¿no? Y supongo que ustedes lo han querido también, los conozco, y es los mods desnudos. Exacto, ya existen mods desnudos para Smash, así que esta es su única advertencia. Si están en el trabajo o están con la puerta abierta o no son de la edad, entonces por favor quiten el video hasta que estén ya más cómodos en su privacidad, porque, insisto, esto va a ser algo que, este, no creo que quieran que los cachen viendo algo así, ¿no? Este, entonces, esa fue su única advertencia. Ya estuvimos aquí un par de, este, un par de segundos, de hecho pueden apreciar que estamos en un stage modeado y si ustedes han jugado Millie sabrán que este es, de hecho, el Final Destination de Millie. Ahorita va a haber tiempo para ver eso, ¿no? Ahorita ya, ya les di suficiente tiempo como para que clickearan, este, fuera de este video. Si todavía siguen aquí, ya no pueden reclamar nada, así que, vamos a darle, déjenme, de hecho la cámara está puesta para el máximo zoom, pero vamos a pasar a este personaje. ¡Ay, papá! ¡Mira nomás! Este es nada más y nada menos que Zero Suites, este, obviamente desnuda, eh, de verdad que no sé cómo hicieron esto, pero un gran, gran trabajo, o sea, le dejaron nada más los zapatos, este, supongo que a alguien le gusta eso, ¿no? Pero, debo decir, wow, se ve muy, muy bien, o sea, ver nada más esas curvas, uff, no, de verdad, o sea, yo sé que existe el internet para ver algo así, pero luego ya ver esto en movimiento y aquí en 3D, pues eso es una, es algo diferente, ¿no? Yo soy de la opinión de que a veces el 3D es mejor que el 2D, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre, ¿no? Este, pero sí, definitivamente, wow, se ve excelente, o sea, también me sorprende cómo le trabajaron lo que viene siendo la sección del pecho, o sea, se ve normal, vaya, no, no está alterado, ¿no? Es como que, lo que hace mucha gente que es de que, oh, si modo es nuevo voy a ponerle super boobies, no, no, o sea, no es necesario poner boobies tan grandes, ¿no? Déjalas el tamaño, un tamaño natural, ¿no? Algo no exagerado, ese es mi punto, al final del día, este, uno está con una chica por como es, este, no, no por el tamaño de sus pechos, ¿no? O al menos yo lo hago, ¿no? O sea, al menos yo pienso que el tamaño de los pechos es un bonus, no es algo sumamente necesario para estar con una chica, de hecho, sería algo estúpido, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalles, ¿no? Ahorita estamos apreciando un mod que se ve bellísimo, está excelente, gran trabajo, o sea, eso definitivamente no debe ser fácil, pero hablando de mods que no deben ser fácil, el siguiente personaje aquí, nomás es Rosalina, igual un mod, este, desnudo, debo decir, este, que, o sea, debe ser muy, muy difícil hacer algo así, o sea, quitarle lo que viene siendo el vestido, o sea, de por sí, cuando lo vi con el mod de traje de baño que hizo Hans, vaya, eso fue bastante difícil, me imagino, y luego hacer esto, o sea, eso no es solo simplemente quitar ropa, no, 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 también tienes que trabajarle la piel, este, que se vea decente, también agregarle ciertas partes, ya saben ustedes, este, y la verdad hizo un gran trabajo, o sea, no, igual que de cero suyo, o sea, no se ve extraño, una disculpa si están escuchando la campana del camión de basura, nada que puedo hacer, no, este, y esto no lo puedo grabar en otra fecha, no, tiene que ser ahorita mismo, porque pues, wow, no, este, y esas manitas en el escritorio, no quiero que anden haciendo cochinadas mientras están viendo este video, no, pues sí, debo decir, Rosalina se ve muy bien, me encantan esas curvas que tiene, este, el pecho y todo eso, bien trabajado, o sea, se ve hermosa, y pasando ahora al mod del nivel, este es el, como lo había mencionado, este es el Final Destination de Millie, que debo decir, se ve muy, muy chingón, este, pero es de un juego que está roto, así que qué tan difícil pudo haber sido traerse esto, no, obviamente estoy bromeando, estoy jugando, este, y está todo animado, que debo decir, eso está súper chingón, el fondo no recuerdo para un carajo si este es el de Millie, porque hace años que no juego Millie, entonces, este, sí, este, es, son mods bien, bien trabajados, este, y obviamente tuve que, este, ustedes podrán ver que ahí el cuadro de, este, de los personajes, o sea, son los de, los trajes de baño, esos los tuve que, que poner, ¿no? porque si ponía, este, los mods de, este, vaya, los retratos con, ¿cómo se llama? Los retratos desnudos en sí, pues, solo eran la cara, ¿no? entonces dije, vamos a ponerle algo más, algo para identificarlos, ¿no? porque pues no había cómo, cómo identificar cuál era, cuál era el, el mod bueno, así que dije, pues vamos a ponerle los de traje de baño, al fin y al cabo, ambos muestran, este, piel, así que dije, pues, a darle, ¿no? Y debo decir, este, no, no sé, cuando vi, este, estos mods en, en Game Banana, sí hubo mucho, mucha controversia, ¿no? porque mucha gente decía, oh, sí, por fin, uf, mod, mod, este, desnudo, ¿no? y otros decían, ¿para qué? eso es de mal gusto, este, um, no necesitas hacer algo así, y yo digo, pues, pues sí, realmente no, no lo necesitas, pero, ¿por qué tirarle mierda a alguien que estuvo trabajando en eso y a la gente que lo disfruta, o sea, si a ti no te gusta algo así, pues ya, dale, dale, no lo descargues, no eches mierda y deja, deja a la gente que lo, que le gusta disfrutar, ¿no? este, claro, suena un poco hipócrita e irónico de mi parte, considerando cuánta mierda le he echado a, a juegos que yo odio, este, que digo que son malísimos y todo eso, pero vaya, le echo mierda al juego, no a la persona que le gusta Resident Evil 3, ¿no? este, siempre he dicho que es un pésimo juego, pero nunca he dicho, oh, la gente que le gusta Resident Evil 3, estás bien pendeja, no, eso es, es muy diferente, ¿no? o sea, insultar a la gente que le gusta algo, o sea, es, vaya, no sé si me estoy explicando, es, no es lo mismo insultar a una cosa que insultar a una persona, creo que eso es algo obvio, pero pues, el, también, el internet es un lugar muy extraño, siempre, siempre hay peleas estúpidas por todo, bueno, no solo en internet, ¿verdad? pero este, en internet es más fácil pelearse por estupideces, porque pues hay mucha gente inmadura, hay mucha gente que pues se siente súper vergas porque pues es anónima en internet, ¿no? este, entonces, pues sí, hay mucha gente así en internet, ¿no? y oh, y para prueba me remito al video de, que voy a dejar en la descripción, el video de los 10 peores personajes de Smash, oh, por Dios, de verdad que no dejan de sorprenderme a los comentarios tan estúpidos que me han dejado en ese video, de verdad, gente que no escuchó, o sea, que onda con ese video, gente que no escuchó los argumentos, o sea, nada más están, no sé, no sé, hay comentarios que no supe ni, ni por qué, hay uno que me da mucha, mucha risa, y es el, siempre se los muestro a mis amigos, y es uno que, un chavo que me hizo el comentario de que, perdón, este, si te fijas, este, si te fijas bien, Zero Sweet Samus se ve realista, y yo como que, what, como, ¿qué? y para preguntas, para comentarios estúpidos, respuestas estúpidas, ¿no? y le dije, ¿sabes qué? si te fijas claramente, o detenidamente, no me acuerdo como me lo dijo, Donkey Kong se ve realista, es como que, eso es estúpido, ¿a qué vino tu comentario? y para empezar, o sea, no le tiré mierda a Zero Sweet en ese video, entonces, no supe ni a qué vino, no, no sé, ese, ese vato se la mamó con ese comentario, o sea, uno de los comentarios más estúpidos que me han dejado en, en uno de mis videos, este, y ahí sí, no es por insultar al tipo, pero sí su comentario fue increíblemente estúpido, o sea, no, de verdad, se la mamó, se la súper mamó, y no creo que siga viendo mis videos, considerando que no le gustó ese, y vaya, creo que es el único video que tiene tantos dislikes en mi canal, o sea, digo, no, no digo que oh, si todos mis videos son buenos y ninguno tiene un dislike, no, porque sí los tienen, pero, o sea, así de plano, que, o sea, sesenta y pico dislikes tiene, y tiene, también tiene sesenta y pico likes, no, pero, wow, o sea, ninguno de mis videos tenía eso, esa clase de respuesta negativa, pero eso era algo que esperaba, ¿no? este, en varios videos que he hecho, espero respuesta negativa, en algunos no llega, hay varios en los que he hecho críticas así, muy fuertes y negativas, y nada, no pasa nada, en Smash, sí, los fans de Smash son súper salty en cuanto a esas opiniones, y, oh, ni te atrevas a insultar a Millie, porque, oh, la gente ama a Millie, le encanta la verga de Millie, este, pero sí, igual me vale madre, Millie es un juego viejísimo, roto, que ya deberían dejar, ¿no? digo, qué bueno que te gusta Millie, lo que tú quieras, pero decir que Millie es el mejor Smash, ok, oh, es un juego perfecto, no, para nada, mi amigo, estás muy, muy mal ahí, oh, wow, este, de verdad, este ha sido una pelea bastante, siempre que voy a decir algo así, es este, wow, disculparán, hubo un corte ahí, no sé qué pasó, pero este, ya voy a dejar este episodio hasta aquí, este, espero que hayan disfrutado estos mods, este, y no haberlos metido en problemas, nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio de ModFest, ya saben, como siempre, déjenme sus comentarios, qué personajes quieren ver, o este, qué mods quieren ver, y por cierto, no, no se dejen engañar, insisto, los renders son aquí para, este, para destantear, ¿no? ya saben ustedes cómo funciona eso, y nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio de ModFest, bye.